La fritada de distintas verduras Vamos a haber echado patata, calabacín, cebolla, pimiento rojo Voy a hacer una magnífica tortilla de verduras. Estoy batiendo dos huevos Vamos a echar un poquito de sal y estas verduras que ya tengo hechas, voy a coger Un poquito de todo. Va a ser una tortilla individual Bueno, con esto tengo suficiente. Un momentito. Le he quitado todo, todo, todo el aceite Bueno, pues este momento es importante. Vamos a echar aceite de oliva Olive oil Vamos a calentarlo un poquito y voy a echar todo el contenido de aquí Aquí vamos a bajar el fuego We lower the stove And a little bit slower We're going to let it cook a little bit Bueno, pues vamos a preparar la siguiente sartén Que va a ser esta Un poquito de aceite de oliva Y bueno, en este momento voy a coger esta y le voy a dar la vuelta así De repente y rápido Ahora ya vamos a bajar el fuego Para que nos salga perfecto, perfecto, perfecto Y vamos a dejar que se termine de preparar Un poquito de aceite de oliva Y vamos a poner la vuelta otra vez Pues no hay problema Un poquito de sal Y finalmente vamos a poner aquí No te caigas Es difícil hacerlo con una mano Nuestro pastel de verduras Esto es la terminación Y luego vamos a cortarlo simplemente así Y vais a ver que está absolutamente divino Un poquito de pan Y os voy a enseñar cómo voy a comer este plato Simplemente se pone en un trocito de pan Primero un poquito de tomate Y después la tortilla Este es mi plato de fritada Que a mí absolutamente me encanta Bueno, para empezar vamos a echar un poquito de aceite vegetal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!